Vaya, hacía mucho tiempo que no hablaba sobre la saga GTA. Hace tiempo, Rockstar Games diseñó y promocionó un videojuego que lo haría muy famoso y exitoso en todo el mundo. Hablo del Grand Theft Auto 3. Posterior a ese juego, vinieron más entregas que no se relacionan del todo, pero que sin duda alguna, tienen su propia esencia. La saga GTA se caracteriza por ser un mundo abierto en donde si quieres, puedes hacer las misiones principales o si no, puedes hacer cualquier tipo de cosas extrañas o muy excéntricas. Pero muchos jugadores prefieren hacer las misiones principales, ya que generalmente habrán unas cuantas que recordarás por mucho tiempo. Y de eso hablaremos hoy, de las 10 misiones más recordadas de la saga GTA. El GTA 3 es un juego infravalorado injustamente. Muchos fans aseguran que es el peor por sus limitaciones y pocos momentos memorables. Pero no toman en cuenta que este juego fue el primer intento de Rockstar por hacer un GTA en 3D. Esto explica el por qué el GTA 3 tiene pocas misiones memorables. Una de ellas es la misión final, el intercambio. Nuestro querido Cloud Speed va a hacer un trato con su ex Catalina. Darle una inimaginable suma de dinero a cambio de María Latore. Pero Catalina hace unos cambios de último minuto ordenando la muerte de Claude. Esto nos obliga a escapar y perseguir a Catalina hasta una represa. Y lo que sigue es matarla, pero sobreviviendo a varios tiroteos. Y como toda película de acción, esta misión nos va a dar una cinemática recordable y algo romántica. Un digno final para un juego revolucionario como el GTA 3. Ricardo Díaz es uno de los pocos personajes del GTA Vice City que tienen misiones recordables y entretenidas. Una de ellas es oferta y demanda. En esta misión, Ricardo ordena a Tommy obtener la droga de un vendedor. Parece sencillo, pero Ricardo menciona que habrán muchos compradores y que no escatimarán en usar armas. Acto seguido, Tommy y Lance usan el escualo de Ricardo para dirigirse hacia el vendedor. Pero como ya sabemos, esto no será sencillo pues el barco es delicado. Y los barcos de los cubanos tienen un poco más de resistencia. Luego de esquivar a los cubanos y obtener la droga, nuestro objetivo será proteger el barco en primera persona. Lo que le dará mucha intensidad al momento. Y más aún sabiendo que hay una barra de vida que poco a poco se reduce. La misión finaliza con Lance y Tommy entregando la droga. Y posteriormente ellos planearían el asesinato de Ricardo Díaz. La saga GTA tiene personajes muy particulares. Donald Love es un ejemplo. En GTA Liberty City Stories estuvo en quiebra hasta conocer a Tony Cipriani. Con él, pudo volver a ser rico a costa de asesinatos. Cosa que no es sorpresa. Lo que sí es sorpresa es saber lo que le hace a los cadáveres de sus amigos y enemigos. En este GTA se confirma que él es caníbal. Por lo visto en la misión Campain, donde estaba comiendo carne humana. Y en la misión de este puesto, él nos pedirá llevar los cadáveres de Avery Carrington y Ned Borner a su hangar privado para... ¿Una fiesta? Sea como sea, la misión no es tan sencilla. Ya que el cadáver de Ned Borner está custodiado por policías. Y el cadáver de Avery está siendo trasladado por una ambulancia. Al final, Tony cumple y Donald se queda con ambos cadáveres para quien sabe qué. Sin duda alguna, una misión que pocos olvidarán. Siguiendo con misiones hechas por personajes peculiares, el de este puesto será recordado por dos cosas. Primero, porque usamos nuevamente un juguete Top Fun y porque la persona que nos encomienda la misión hechizó a Tommy Versetti. Y no es broma. La tía Paulette es la líder de la banda haitiana y enemiga de la banda cubana liderada por Humberto Robina. Ella contacta a su mano derecha Tommy Versetti y consigue hacer que este ataque a los cubanos luego de darle comentarios confusos y un té que lo hipnotizó. En la misión Bombas Fuera, Paulette nos indica que debemos usar un juguete para debilitar a los cubanos acabando con sus barcos. Cosa que no será fácil por la cantidad de enemigos y porque si ellos escapan con sus barcos, teníamos que perseguirlos y matarlos. La misión concluye con la muerte de los cubanos y con Tommy un poco confundido por el hecho. Digo esto porque en la siguiente misión apenas se recordará a la tía Paulette, quien sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El GTA IV nos presentó a Nico Bellic, el primer protagonista en HD. Él escala poco a poco en el mundo criminal para subsistir en Liberty City y en su camino conoce a Elizabeth Torres, a quien verá caer en la desesperación luego de que la policía decida ir por ella. La misión de este puesto anuncia su arresto de manera anticipada. Elizabeth contacta a Nico para que recupere la droga que aparentemente Little Jacob perdió. Nico acepta y va por la droga, pero esta tarea es complicada por las pocas armas que puedes encontrar en esa misión y porque los enemigos a vencer están bien armados. Una vez recuperada la droga, Nico decide huir con el pedido de Elizabeth pero hay policías persiguiéndolo y cuando logra esquivarlos se reúne con Jacob y lo que parecía terminar, por así decirlo, de manera feliz, termina siendo una cachetada para Nico. Pues aparece Michelle, su novia, quien resultó ser un agente encubierto y le decomisa la droga. Esto acaba con la misión y con la felicidad de Jacob, pues será él quien le vaya a dar la mala noticia a una estresada y paranoica Elizabeth. CREANME CUANDO LES DIGO QUE AL JUGAR ESTA MISIÓN ME SENTÍA PARTE DE UNA PELÍCULA DE ACCIÓN OCHENTERA. En el GTA Vice City Histories, Big Bans es el protagonista y en una ocasión va a recoger a su hermano Lance Bans en el aeropuerto. Antes de hacerlo, Big ha estado matando y acabando con la banda latina, los cholos, en Vice City. Cuando Lance aparece y sube al carro de Big, salen dos cholos que juran matar a Big en ese momento. Acto seguido, Lance conduce y nosotros tenemos que matar a cada cholo que veamos y tratamos de hacerlo rápido, pues el carro tiene una barra de vida. La persecución y la música de fondo solo hacían que esta misión se sienta como una escena de película vieja. La misión finaliza con Lance sano y salvo en su hogar y con Big preocupado porque Lance sabe de su vida criminal y está decidido a ayudarle. Siguiendo con esto de las películas ochenteras, tenemos una misión del carismático personaje Humberto Robina. Él se hizo amigo y conocido de Big en una misión. A Big se le encarga entregar un regalito por parte de Humberto para la banda Los Cholos. Obviamente Big tendría que matar a unos cuantos cholos para que el regalo de Humberto llegue en buenas condiciones. La misión resulta entretenida y algo tediosa porque, bueno, es un GTA. Luego de limpiar el almacén, los cubanos y Big instalan el regalito de Humberto y Big protege dicho presente a toda costa. Luego de ello, Big y los cubanos escapan para que cuando los integrantes restantes de Los Cholos vayan al almacén, se enteren que el regalo de Humberto era un poco explosivo. Acto seguido, el almacén de Los Cholos y sus habitantes son destruidos. Esto marcó una victoria importante para los cubanos, pues hicieron que la banda Los Cholos desaparezca. Y eso se corrobora en el Vice City de Tommy Bersetti. Sin duda, una misión para recordar. La misión de este puesto es recordada por los memes que hace años le hicieron y que varias veces vuelven. Big Smoke fue un viejo amigo de CJ, el protagonista del GTA San Andrés. En una de las misiones de Big Smoke, CJ debe perseguir un tren con una moto Sánchez mientras que el gordo dispara a integrantes de la banda Los Vagos y Los Rifas. Las razones de esto es porque Big Smoke quiere evitar que Los Vagos y Los Rifas terminen un acuerdo de mutuo beneficio. La cosa es que esta misión es recordada por dos eventos. Primero, porque el gordo nos va a estar molestando pidiendo que sigamos al tren. Segundo, porque cuando estamos cerca de las bandas mexicanas, el gordo les apunta cuando quiere y los mata cuando quiere. Lo que nos enoja porque hasta que mate a los enemigos, el tren ya habrá llegado a su destino. La misión concluye con CJ llevando al gordo a casa y este le advierte sobre el oficial Tempenny y sus amigos. Siguiendo con las misiones del gordo más querido y odiado por parte de los fans, tenemos la misión Just Business. En ella, el gordo y CJ van a un edificio por ciertos motivos que Big Smoke se niega a decir, pero trata de tranquilizarnos diciendo que no es nada malo. La duda aquí es, ¿qué podría salir mal? Pues, que por culpa del gordo hay un tiroteo dentro del edificio y como se recita en el pastel, hay otra persecución. Pero afortunadamente, en esta ocasión nosotros somos los que disparamos. No miento al decirles que la persecución tuvo de todo, balazos, adrenalina y explosiones de película. La experiencia en esta misión es sin duda única en su especie. Una de las características principales del GTA 3 son sus misiones del teléfono, las cuales seguirían en Vice City. Estas consisten en una llamada de un ser anónimo que llamará a nuestro protagonista para hacer misiones que raras veces son recordadas. Pero este puesto lo reservé para todas las misiones de Marty Chunks, pues el final de cada misión nos saldrá de la cabeza de muchos fans. En cada misión nosotros hacemos de taxista y recogemos gente que posteriormente será asesinada en la fábrica de Marty y allí será convertida en comida para perros. Desafortunadamente, la última misión de Marty nos muestra su muerte, pues la víctima en esa ocasión no confiaba en Marty y al tenerlo enfrente decidió matarlo. Pero hey, vaya que estas misiones tienen un atractivo por el destino final de las víctimas. El GTA tiene misiones finales que en su mayoría son recordables, pero de todas ellas la que ocupa este puesto es quizá la mejor de todas. Al inicio del GTA Vice City, Sony Forelli juró matar a Tommy Versetti si no le daba su paga por ciertos incidentes. Tommy se empeñó en ganar dinero y formar su propio imperio con el fin de vengarse de Sony por ciertos eventos en Liberty City. Por diversos motivos, Tommy y Sony se reencontrarían en Vice City para un último trato, el cual dejaría en paz a Versetti y su imperio. Pero el mejor amigo de Tommy, Lance Vance, lo traiciona al decirle a Sony que el dinero con el cual le estaban pagando era falso. Acto seguido, Versetti comienza un tiroteo dentro de su mansión, lo que lo lleva a matar a Lance y en última instancia a Sony. Cumpliendo con su venganza, él y Ken Rosenberg miran el atardecer desde su mansión, alegando que este será el inicio de una linda y rara relación empresarial. Bueno amigos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora pueden dejarme en los comentarios las misiones de la saga GTA que ustedes consideren que debían haber aparecido en este top. Eso sí, no olviden dar sus argumentos. Ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.